Mis seguidoras me pidieron esta reseña, quiere que les hable de Mongerland. Vamos a comenzar con el primero, Mongerland Agua de Perfum. Este se lanzó en el año 2017. Aquí tenemos un aroma de lavanda, una lavanda fresca acompañada con bergamota que le da este toque cítrico fresco. También tiene nota de iris que le da este toque atalcadito. Tiene un fondo de vainilla y sándalo. Este es un aroma elegante, femenino, fresco de lavanda, delicioso. Me encanta, yo lo veo versátil. Es un aroma que lo puedes usar para cualquier ocasión. Tiene una estela moderada a suave y dura en piel hasta ocho horas. Continuamos con la versión Intense. Mongerland Intense se lanzó en el año 2019. Tiene las mismas notas de Mongerland, esa lavanda, el iris, la vainilla. Pero aquí la vainilla se siente mucho más, está más concentrada y es mucho más dulce. Y ese fondo de sándalo proyecta más, dura más de ocho horas. Este dura más en piel y en ropa. Es mucho más dulce y me gusta más como para salidas nocturnas. Y el Mongerland está como para salir en el día, para usarlo para la oficina. Si eres doctora, si eres enfermera, es un aroma delicioso y elegante. Y la versión Intense, como es mucho más dulce, lo puedes usar para salidas nocturnas, salir a cenar, salir con amigas. Ahora, los dos son aromas de lavanda. Los dos son aromas atalcados. Esa nota de iris se siente. En el Intenso se siente más la vainilla, es más dulce. Y en el Mongerland normal es mucho más fresco. Los dos son excelentes perfumes. Los dos me encantan. Ahora, ¿con cuál me quedo? A mí me gustan mucho los aromas dulces. A mí me gusta más la versión Intensa. También proyecta más y dura más. Así que cuéntame aquí abajo qué perfume quieres conocer. Yo con mucho gusto tú me dices y yo te traigo la reseña para que conozcas antes de comprar ese perfume. Cuéntame.